Prepara y disfruta esta deliciosa gelatina Kinder Bueno con chocolate, que está riquísima como para limpiar el plato. Y si es la primera vez que nos estás viendo, bienvenido. Y si es que ya eres parte del canal, muchas gracias por estar por aquí. Y sin más que decir, empecemos mi gente, fácil y rápido. Y por aquí te muestro los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitaremos 6 paquetitos dobles de chocolate Kinder Bueno. Así como una lata de lechera, una lata de leche evaporada, una lata de crema agria, grenetina, una cajita, agua la necesaria y aceite. Y los moldes de nuestra preferencia. Y sin más que decir, empecemos mi gente. Y empezaremos por poner a hidratar nuestra grenetina. La grenetina por aquí yo estoy usando 4 sobrecitos, pero también si tú quieres que la gelatina quede más consistente, le puedes agregar 5 sobrecitos. Bueno, este paso es muy importante y no lo debemos de saltar. Ya que si uno no la hidrata primero y no la deja reposar, la grenetina toma una consistencia que no es muy agradable. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal Cocina Latina con Blanca. Aquí encontrarás muchísimas recetas fáciles y bien ricas, para que las prepares en cualquier momento o alguna receta especial. Todos los ingredientes que estaremos usando, te los voy a dejar en la cajita de descripción. Aquí en el video está una V para abajo. Ahí le picas y se destiende muy bien toda la información, para que no te pierdas ni un solo detalle. Para que esta rica y deliciosa gelatina Kinder Bueno te quede, pero bien exquisita. Y ahora sí, está bien revuelta. Y la vamos a dejar que repose por un mínimo de 15 minutos. Y como puedes apreciar por aquí, esta es la textura y la consistencia que necesitamos para nuestra grenetina. Ahora sí, para nuestro siguiente paso le vamos a agregar lo que es el equivalente de una cucharadita de aceite. Esto es para aplicarlo muy bien en el molde de nuestra preferencia. Cuidadosamente se lo vamos a ir tallando muy bien con una servilleta de papel toalla. Pero también si tú tienes el aceite en spray, tú le puedes agregar una rociada. Y obviamente también con una toallita le vas a ir quitando muy bien. Para así ir quitando muy bien el exceso de grasa. Ya que no lo necesitamos, solamente es para que nuestra gelatina no se pegue en nuestro molde. Te invito a que me comentes en los comentarios cómo tú preparas este molde para la gelatina. Qué tipo de aceite le pones, porque yo de esta forma es en que yo lo hago. Y se desmolda fácilmente. Créeme que esta gelatina Kinder Bueno te va a quedar riquísima siguiendo este procedimiento. Porque todos en esta casa quedan encantados cuando la preparo. Y se nos acaba bien rápido. Ahora sí es momento de pasar con nuestro siguiente paso. Y nuestro siguiente paso es ir pelando o quitando del nailo estos chocolates Kinder Bueno. Si te está gustando esta receta, no olvides regálame un like. Comparte en tus redes sociales para que todos prueben y disfruten de esta rica y deliciosa gelatina Kinder Bueno. Que está riquísima mis amigos. Ahora sí, es momento de pasar a nuestro emocionante y siguiente paso. Ahora sí, en una licuadora le vamos a ir agregando los pedazos de chocolate Kinder Bueno. Solo los partiremos por mitad. También tengo que mencionarte un tip o un truco que cuando hagas esta gelatina Kinder Bueno la licúes a tu gusto o a tu preferencia. Esto es si bien molida o un poco molida. Para que vayas teniendo esos pedacitos de chocolate y la sientas más crujiente. Entonces si una vez que ya te he explicado esto, como puedes apreciar, le estamos colocando por aquí las latas de la lechera que tenemos la leche entera. De leche entera le vamos a poner tres tazas de leche. Así como una lata de leche evaporada, la lata de la leche Carnation. Y de la crema agria solo le vamos a poner media tacita mis amigos. No le vamos a colocar tanta. Y obviamente la grenetina ya diluida en el micro. Y mientras estamos por aquí colocando los ingredientes en nuestra licuadora, tengo que comentarte que esta gelatina Kinder Bueno con chocolate la puedes utilizar como cualquier tipo de postre. Ya sea para un baby shower, una despedida de soltera o simplemente para consentir a tus seres queridos. Queda riquísima siguiendo este procedimiento. Recuerda que con esta porción te alcanzarán para 10 o 15 porciones individuales. O depende tu pancita también porque esto ya también va a depender como te guste comer. Pero también como he mencionado en este u otros videos, tú puedes aumentar o disminuir las porciones de acuerdo a tu gusto o a tu preferencia. Y una vez que ya esté bien licuado, es hora de pasar a colocarlo en nuestro molde. Y como puedes apreciar por aquí, yo le he desbaratado dos barritas. Pero esto también, como puedes apreciar, no las he hecho un cacho chiquito, solo las he puesto, tú ya sabes, como un pedazo más o menos. Para que tenga esa consistencia y así nos luzcamos con esta rica y deliciosa gelatina Kinder Bueno. Y como puedes apreciar, por aquí yo estoy usando una espátula para ir poniendo esta mezcla. Esta gelatina es muy fácil de preparar y es muy antojadiza, ya que como sabemos, este tipo de chocolates es muy rico. Ahora sí, una vez que la tengamos lista, la vamos a tapar y la vamos a llevar al refrigerador por un mínimo de 6 horas para que de esta forma tome la consistencia deseada. Ahora sí, después de una larga noche de espera, porque esta gelatina la he dejado toda la noche refrigerando. Ahora sí, es momento para pasar a nuestro siguiente paso, desmoldar nuestra rica y deliciosa gelatina de chocolate Kinder Bueno. Y como puedes apreciar por aquí, ya es más fácil para desmoldarla. Anteriormente, primero le fuimos removiendo muy bien por las orillas y ahora le hemos dado unos golpecitos aquí en el molde para así despegar más fácilmente esta rica y deliciosa gelatina Kinder Bueno. Como puedes apreciar por aquí, nos ha quedado bien riquísima y bien hermosa. Créeme que esta gelatina de chocolate Kinder Bueno queda bien riquísima siguiendo este procedimiento, porque todos en esta casa están encantados cuando las preparo y se nos acaba bien rápido. Mira nada más qué delicia. Esta gelatina de chocolate Kinder Bueno la puedes decorar a tu gusto. Por aquí yo le he agregado unos chocolates en barrita, pero eso también ya va a ser opcional. Si los quieres poner parados, si los quieres poner en pedacitos o también si le quieres agregar alguna fruta de tu preferencia, te va a quedar pero bien sabrosa. Habiendo dicho todo lo anterior, así nos ha quedado nuestra rica y deliciosa gelatina de chocolate Kinder Bueno. Súper cremosita y muy fácil de preparar. Y si mi video te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, comparte en tus redes sociales para que más personas prueben y disfruten esta gelatina de chocolate Kinder Bueno. No olvides, te veré en un próximo video. Bye, bye.